...de unidades educativas fiscales, de unidades educativas de convenio, de unidades educativas privadas para que puedan participar en este concurso de TikTok. Mi opinión cuenta porque queremos ver sus derechos y sus obligaciones principalmente de nuestros niñitos, de nuestras niñitas en todo el territorio nacional. ¿Hasta cuándo se puede presentarse a este concurso? ¿De cuándo arranca hoy 12 de abril? Hoy 12 de abril estamos arrancando, estamos iniciando. Esto todo el mes va a estar abierto, la convocatoria para que puedan inscribirse y para que puedan enviarnos también su trabajo a través de TikTok. ¿Cuán importante es el tema del TikTok? ¿Qué temáticas tienen que tener en este canal? Lo que tienen que referirse es sus derechos como niñitos, niñitas, sus obligaciones, sus deberes como niñitas, niñitos en una unión educativa en la sociedad. Entonces, ellos van a enfocarse a esos contenidos para poder reflejar sus conocimientos básicos en educación primaria. Y se me dice, aprovechando la oportunidad, se tienen infanticidios en base a siente el de ayer que una niña de 7 años ha perdido la vida en manos de una de sus primas. ¿Cuán importante es que en los contenidos de la manera curricular se vaya trabajando en prevención de violencia? Sí, miren, la ley 348 prevé la no violencia entre los seres humanos. Nos sentimos muy resignados ante esta noticia que una niñita de corta edad ha sido asesinada aquí en el Departamento de La Paz. Y vemos que nosotros, como maestros y maestras, tenemos que trabajar en la prevención, en la información que tenemos que darle a nuestros estudiantes en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria. Y eso es fundamental, que también esos temas se están tocando en los textos de aprendizaje. Y por eso es fundamental esas pequeñas actualizaciones que se han hecho, ya sea de un contenido o de una lección o dos lecciones, pero queremos que esto vaya reflejándose y que nuestros maestros y maestras vayan trabajando en nuestras unidades educativas.